¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy aquí, su amiga Lita, transmitiendo desde Expotaku TV. ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. Yo me van a ver de repente un poquito distraída porque, bueno, nosotros con tal de estarles aquí haciendo las transmisiones, pues obviamente que estamos, pues, bueno, en esta ocasión me está tocando desarrollarlo un poquito por aquí con mi computadora y pues no, obviamente no está el gran oráculo, que es el que sabe todo de todo. Y pues obviamente estoy aquí tratando de darles a ustedes, estamos todos en el equipo, porque realmente todos estamos trabajando desde casa, como ya les hemos comentado, obviamente con toda esta situación. Todos seguimos tratando de darles a ustedes la mejor información, ya sea por la página de Expotaku TV, por la página de Otaku, por nuestras redes sociales, ya saben que pueden ver nuestros programas en YouTube, en Twitter. En Twitter también tenemos cuenta, pero ahí no pasamos los videos, pero pueden ver los videos en Twitch y en YouTube. Así es que ya saben, chicos, no se pueden perder. Seguimos en contacto, nosotros seguimos a pie de guerra, aquí estamos, dando lo mejor de nosotros, todo por ustedes. Porque, bueno, tenemos que estar unidos en toda esta situación, como bien dicen, no juntos, pero sí unidos. Entonces, espero que se la estén pasando muy bien. Entre toda esta semana que estuvimos, bueno, ustedes vieron que por ahí, el capítulo pasado de Expotaku TV, lo que hicimos fue, pues, una interacción con los chicos de que están empezando un grupal de cosplay muy padre, que el primero que acaban de hacer es el de Beast Star, que les ha quedado muy padre. Este, la verdad que mis respetos, ojalá y sigan ellos todos acá pasándola muy bien, que es lo importante. Y, bueno, este, por supuesto, quiero, a ver, les dije que me iba a estrellar de vez en cuando, así es que no me regañen, chicos. Les quiero comentar que esta vez, en esta semana, lo que estuvimos haciendo, pues, fue solicitarles a ustedes, precisamente, este, que nos dieran, nos contaran en un pequeño video, que, si oyen de repente un gato, no se espanten. Sí, tengo una gata. Bueno, que nos contaran ustedes cómo le están pasando en esta cuarentena, qué es lo que están haciendo para distraerse, para mantenerse hasta el cierto punto un poco cuerdos. Y, bueno, este, hola Raven, ¿qué tal? Qué bueno que nos estás viendo, amiguita. Ya te extraño, ya extraño pelear contigo, aunque nos veamos nomás de vez en cuando, pero me faltó mi dosis en mayo. Pero, bueno, ya nos vamos, en marzo, pero ya nos vamos a ver, tú tranquila, ya verás. Pues, sí, chicos, les estuvimos pidiendo esta semana que nos mandaran un video de unos 30 segundos, de más o menos cómo le están pasando y qué están haciendo para pasar esta situación. Obviamente, todos estamos en casa y, de alguna manera, a veces, todos llegamos a tener muy buenos días, y todos llegamos a tener malos días. Yo, la verdad es, de repente, sí tengo días en los que estoy muy animada, y hago, y esto, y me entretengo, y hasta, no sé, veo series nuevas, y busco cosas, y me pongo a leer. Y la verdad es que hay días que me siento terrible. ¡Terrible! ¡Hola, Sandy! ¿Cómo estás? ¡Saludos! No me importa que no me extrañes, Raven, yo sí te extraño. Pues, sí, les digo, yo, la verdad, hay días que sí estoy muy bien, y hay días que, la verdad, la paso muy mal. Ciertamente, a veces, pega esta situación. ¿Por qué? Porque me siento de caída, me siento un poco triste, de repente, te llegan unas noticias, de repente, te llegan otras. Trato de ver la menos cantidad de noticias posibles, eso sí, les soy muy sincera. Trato de no ver... ¡Edgar! ¡Hola, Edgar! ¡Flardoni! ¡Saludos hasta Cancún, corazón! ¡Mizuki! ¡Hermosa! ¡Qué bueno que te conectaste! Y ahorita, en un ratito, Mizuki es una de las chicas que nos mandó su video de cómo carambas la está... ¿Cómo carambas? Sí, no dije grosería, porque luego el oráculo me regaña. Por cierto, saludos al oráculo, saludos a Pau, a Dan, a Sara, a Aska, que bueno, no estamos ahorita juntos, pero ya los extraño, aunque parezca que no, aunque nos peleemos mucho, no, no es cierto. Bueno, de repente, pero no. Este, ya se les extraña, chicos. La verdad que sí, esto de estar aquí, hay días que uno dice, ah, sí, este, ah, pues sí, hay que pasarla, y de repente íbamos y salíamos a cenar, y de repente salíamos y regresábamos, o este, nos la pasábamos así, como que súper chido, y nos reuníamos. Obviamente, había mínimo una reunión semanal con ellos, porque, pues, para platicar sobre lo que sí iba a ser en el programa de Expo Taco TV, o para que nos reuníamos para platicar cuáles eran las nuevas reglas de la Expo Taco. Que, por supuesto, no se cancela. Seguimos en pie, como les estoy diciendo, chicos. Y, bueno, para no estarlos atosigando tanto y hartándolos, este, pues, les quiero empezar a pasar. Uno de los videos que nos mandaron, este, fue una maestra que nosotros estimamos muchísimo, la extrañamos muchísimo, es nuestra reina de las papirolas, la maestra Cachita, que le mandamos un gran, 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 gran saludo. Este, de verdad, métanse en la página de Facebook de la maestra Cachita, la reina de las papirolas. Tiene cosas muy interesantes, tiene cosas que además nos van a ayudar para, este, para distraernos un rato, para hacer, por ahí, ciertas, este, pues, papiroflexia, que es lo que ella nos enseña. Y, por supuesto, pues, este, pasarla, ¿no? Pasarla bien, que es lo que, lo que necesitamos ahorita. Distraernos con algo, con distraer la mente, distraer las manos, este, enfocar nuestra energía en cosas diferentes. Entonces, bueno, los dejo con la maestra Cachita, espero lo escuchen muy bien. Y, pues, en un momentit, ti, 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 Tomás, regreso. Cuídense, ahorita vengo. Bye, bye. Hola, mis queridos amigos, conocidos y demás amistades. Les habla Cachita, la reina de las papirolas, su gran amiga. Les habla desde que es su casa, mi casa, que es su casa. Y les invito, por favor, que se cuiden mucho, por el bien de todos, tuyo, mío, de nuestros familiares. Cuidémonos, quedémonos en casa. Saludos. Hola, mis queridos amigos, conocidos y demás amistades. Les habla Cachita, la reina de las papirolas, su gran amiga. Les habla desde que es su casa, mi casa, que es su casa. Y les invito, por favor, que se cuiden mucho, por el bien de todos, tuyo, mío, de nuestros familiares. Cuidémonos, quedémonos en casa. Saludos. Pues ahí la vieron, chicos. Ella es nuestra maestra querida Cachita, que la extrañamos muchísimo. Pero ya muy pronto la vamos a ver, estoy segurísima de eso. Al igual que a ustedes, ya los extrañamos mucho, chicos. Un saludo a Moy, que ya se conectó con nosotros. Hola, Moy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludote. Este, Moy es otro de nuestros grandes, grandes chicos del club de Expotaku TV y de Expotaku, que la verdad siempre está con nosotros. Y bueno, también él nos mandó su videíto acerca de cómo la está pasando en esta cuarentena. Porque bueno, cada quien, aunque estamos, bueno, cada quien la pasa de manera diferente, ustedes lo saben. Y es importante que cada quien encuentre la manera en la que se puede distraer mejor. Y que pueda estar haciendo muchísimas cosas. Así es que bueno, chicos, este... Este, Moy. Pues sí, vamos a pasarles el video de Moy. Y recuerden que los estamos leyendo, los estamos escuchando. Estamos aquí en Expotaku TV, como todos los sábados, que intentamos estar con ustedes de una manera u otra. Este, siempre estar con ustedes, chicos. Perdón, me están escribiendo y ya saben, ya les dije que me distraigo porque obviamente, este... Estamos aquí en vivo. Todo esto es en vivo. Tratamos de que el internet se mantenga lo mejor posible. Y de que estar con ustedes presente. Y bueno, espero que muy pronto ya no haya tantos problemas por ahí. Y me puedan ver bien, porque por lo que veo, a lo mejor está habiendo un poquito de problemas con la transmisión. Pero bueno, espero que realmente no sea mucho el desfase. Y bueno, chicos, este... Déjenme, les pongo un ratito en espera en lo que busco el video de Moy. Y ahorita en un momento yo regreso. No se me vayan a poner heavys porque los regaño. No es cierto. Este, por favor, síganos escribiendo. Ya saben, síguenos en todas nuestras redes. Está el YouTube, está el Facebook, está Instagram, está... Bueno, están todos. Sale, chicos. Este, está Twitter, está Twitch. Así es que ya sabes, síguenos, por favor. Y ahorita en un momento más yo regreso con ustedes, chicos. Permítanme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les veo en TACU TV. ¿Aska? ¡Habla más fuerte, Aska! ¡Hola! Me friseo. Se frisea Aska, pero aquí estamos, chicos. Es que me friseo, ando muy lejos. Ah, es que además se tiene el micrófono como a 3 kilómetros de la boca, la mujer. Sí, de allá. Pues sí, chicos, aquí estamos ya los tres. Nos fuimos, pero regresamos. Ya saben, todo esto es en vivo, ¿verdad? Pues sí, entonces, hace rato antes de irnos, en lo que fue el corte, por así decirlo, acabamos de ver el video de la maestra Cachita, que nos mandó contándonos que, bueno, ella está quedándose en casa, obviamente está trabajando en sus papiroflexes, y bueno, hay que visitarla en su Facebook, porque ahí luego tiene como que algunas cosas para hacer. Y obviamente, pues tenemos a Moi, tenemos a los chicos. Ahorita, de hecho, lo que vamos a ver va a ser un pequeño videíto de Moi, cuando nos contó qué es lo que él está haciendo en lo que es su, pues la cuarentena, porque ya sabemos que tenemos que mantenernos en casa, ¿no? Ándale, no es como comercial, pero quédate en casa. Ándale, ya es así como que, oh my God. Pero así es, entonces, ¿ustedes qué están haciendo para mantenerse en casa? Así es, contíguenos, háblenos, cómo lo están pasando. Tú, Dan, ¿qué estás haciendo? Para llevar el tiempo, así es. Y tú, Dan, ¿qué has hecho? ¿Qué no he hecho? Bueno, pues, en primer lugar, pues, yo continúo trabajando, elaborando, obviamente con mis heridas, como todo, con el cubrebocas. Llevo, no llevo cualquier cubrebocas, llevo un hoy que es especial, ¿no? Tienes que aumentar y tener una nariz, entonces, a ver si lo doblo, lo pongo para otro. Mis guantes, mis guantes, mis guantes, mis especiales, y pues, tu piel antibacterial y el jabón. ¿Y el jabón? Cualquier jabón, realmente. Pero, pues, ahora sí que, aunque suene comercial, bueno, pero, claro, me entiendan, ¿no? Y sueldo me entienden en, este, pues, el famoso mabón de perro. Ok. Y tú, Aska, ¿qué estás haciendo para distraerte en esta cuarentena? Aska, ponte un poquito el micrófono más cerca, querida. Muy bien, habla más fuerte, entonces. Ah, ok, les damos una fuerte. Pero, ¿qué se ha reconectado bien? Acércate al micrófono, no la cámara, el micrófono. Ya creo que ya se dieron cuenta que para la tecnología no se va. Ya. Vean, en lo que ha sido la tecnología siempre ha costado un poco, pero de ahí en fuera, el divertido en casa ha sido re fácil. ¿Me contaste? Es muy especial. Me decía que yo realmente no la sufro mucho en cuarentena, porque mi trabajo realmente se la hago 50% en casa y 50% en el trabajo. Entonces, estoy acostumbrada a trabajar en casa. Para mí, al contrario, ha sido como que, ah, ok, sí, un poquito en casita, ya. Y la verdad que me agrada. Aquí hay muchas veces con qué distraerlo. Ya, de hecho, inclusive está viendo esta tiana de trabajo, a veces. Pero mentira que tiene todo el manga, allá atrás la mujer. A ver si se puede mover un poquito. Todo esto, todo esto es puro manga. Puros mangas. Puros mangas. Y realmente son tres filas, son tres filas atrás. Que es la primera parte. No sé si la están mirando aquí hacia ahí está. Y además, atrás hay más mangas. Ok. Realmente la colección, esta la comenzamos de hace mucho, mucho tiempo atrás. Y, pues, ha sido todo un esfuerzo a través de las años. Entonces, hay muchos mangas que no han terminado. Realmente son colecciones de, desde los inicios de Panigui, de lo que fue también este, ah, en la otra, el… La esencia de BID, que fue el que es el que es hoy día. Lo que fue Camite, o los primeros tiempos cuando era BID, Editorial BID, hace años atrás. Pero realmente… Hace un par de años, así dejémoslo. Ok. Unos añitos. Entonces, está el tiempo ahora de retomar la lectura. O de releerlos, porque muchas veces estos mangas se han hecho otra vez en directo. Pues, subido a las plataformas. Y ya se ha visto la diferencia, mucha la diferencia de lo que es el manga con lo que es la animación. Y empezaste con que, wow, esto no me acordaba. Pues, vuelvo a releer. Pues, la verdad, sí, ha sido… Pues, para mí no ha sido un encierro. He sufrido. Al contrario, me ha asustado estar un poquito más en casa y disfrutar de lo que ya no tenía hace tiempo. Que era el tiempo de poder leer el manga. Sí, me imagino. Me imagino que así debe de ser. No, pues, sí. Sí. Está bien, chicos. Pues, bueno, déjenme… Les muestro un videíto de nuestro amigo Moi, que nos mandó contándonos cómo le está pasando en esta cuarentena. Y ahorita regresamos. ¿Qué les parece? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Eh? Hasta venimos, chicos. Otaku TV. Otaku TV. Me llamo Moi Ramírez, alias Dark. Hablando aquí, en esta expo Otaku TV. Me espero y la están pasando bien. Yo en esta cuarentena… Ya entramos, puedo hablar. Un placer conocerles. Me llamo Moi Ramírez, alias Dark. La concentrada. Hablando aquí, en esta expo Otaku TV. Me espero y la están pasando bien. Alas, se me cayó en la red, aquí en el celular. Es una chafería en mi celular, claro. Oye, ya terminaste de pagar, ¿no? ¿Cuánto me jopró otro? ¡Ah! ¡Ah, como estamos ahorita de endeudas! Cuiden a su familia, por favor. ¡Ah! No que me jopemos, ahorita vos. Es muy irreemplazable. ¡Ah! ¿Así? ¡Ah! Gracias. Yo en esta cuarentena lo que he hecho es dibujar, escuchar música y seguir adelante con mis metas. Por favor, ustedes también luchen por sus metas. Sigan adelante, no se rindan y cuiden a su familia, por favor. Una familia es muy irreemplazable. Por favor, sigan adelante y no se rindan. Por favor, sigan en mi página de Facebook, Paint Attack Darkness. Para más dibujos y más diversión. Por favor, sigan adelante y luchen por mis sueños. Sigan disfrutando de esta Expo Otaku TV. Los quiero. Chao. Intuyente, ¿cómo están? Un placer conocerlos. Me llamo Mui Ramírez, alias Darla. Hablando aquí en esta Expo Otaku TV. Espero y la estén pasando bien. Yo en esta cuarentena lo que he hecho es dibujar, escuchar música y seguir adelante con mis metas. Por favor, ustedes también luchen por mis metas. Sigan adelante, no se rindan y cuiden a su familia, por favor. Una familia es muy irreemplazable. Por favor, sigan adelante y no se rindan. Por favor, sigan en mi página de Facebook, Paint Attack Darkness. Para más dibujos y más diversión. Por favor, sigan adelante y luchen por sus sueños. Y sigan disfrutando de esta Expo Otaku TV. Los quiero. Chao. Regresamos, chicos. ¿Qué les pareció? Adiós, qué linda mensaje de Mui. ¿Verdad que sí? Definitivamente levanta el ánimo, ¿no? Ay, sí, la verdad, ya tenía tiempo que no ver a Mui y escucharlo. La verdad que es un gran fan de Expo Otaku TV. Cada vez que nos ve, nos saluda. Y la verdad, estoy en contacto personal. Le hablo mucho con él por el Messenger. Y que la verdad está con un ánimo muy arriba. Él sigue dibujando y se sigue motivando. La verdad que admira mucho a Pau. Dice que es una de sus mentoras por la de la ilustración. Y que ya dice que se está preparando para ser el próximo miembro de Expo Otaku. Ah, claro. Él dice que va con todo. Eso es todo. Ya lo vamos a ver pronto. Pronto se está haciendo sus pininos. Se está preparando. Muy bien. De eso se trata. Y pues que nosotros pues darle la bienvenida en cuanto ya esté listo. Claro, perfecto. Así es, chicos. Y de hecho, Moy nos estaba contando que va a ser un en vivo en estos días. Así que hay que verlo también. Dice que hará un video en vivo mañana a la una y media de la tarde. Así es que hay que avisarle a Pau Fuera. Pau Fuera, yo sé que nos estás viendo. Ahí está. Dice Moy que mañana a la una y media va a ser un en vivo. Y hay que verlo, chicos. Es que todos puestísimos. Puestísimos para ver el en vivo de Moy. Me imagino, creo, quiero pensar que va a estar viendo cómo dibuja. Cómo se está haciendo concentrado. De hecho, él fue de los primeros que hizo a la versión de Nanami, versión varón. De hecho, por ahí surgió la idea de su hermano. A raíz de que él envió los primeros dibujos de Nanami Yusuki. Pero versión, este. Versión caballerito. Por ahí. Así es. Por ahí anda en la página de Spotaku. Por ahí andan los primeros dibujos que Moy nos hizo llegar. Así es. Y pues sí, aquí nos mandan saludos. También ya se conectó Mizuki. Está Miguel Montt. Está. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Estaba Raven. Ahí tienes una pregunta, Lita. Dice Miguel Montt. Yo quiero ser parte del equipo igual. Dile cómo puedes ser parte del equipo de Spotaku Squad. Mira, en el Spotaku Squad, que es para lo de Spotaku TV, tú puedes hacer tus grabaciones. Así como ellos hicieron su grabación hablando de algún tema, tú puedes platicarnos de algún tema en específico. Y así se empieza. Mandas tus videos y nosotros lo transmitimos en el Spotaku TV. En base a como vayamos haciendo eventos, obviamente nosotros les avisamos. Tú puedes llegar y apoyarnos desde temprano o puedes llegar a la hora del evento para que empieces a familiarizarte con lo que son los eventos en los que estamos como Spotaku TV. Y así poco a poco se van haciendo las Spotakos y el Spotaku Squad. ¿Verdad, Aska? En el Spotaku TV todo es grabación. Así es. En el Spotaku TV prácticamente son todo el año. Hacemos grabaciones cada sábado, procuramos hacerlas. Ahorita, por lo de la contingencia, pues, obviamente no estamos saliendo, no estamos teniendo invitados. Pero cuando termine todo esto, vamos a regresar. Vamos a regresar a Vivos Fuera. Vamos a regresar a los invitados para hacerles entrevista dentro de locaciones. Y, pues, poco a poco, a los que no son miembros, quieren ser miembros, la intención es de que vayan integrándose poco a poco. Porque ya lo vimos en uno de nuestros programas pasados, el inicio de Spotaku Squad y cómo fueron los primeros organizadores. Y la palabra clave en esos programas fue trabajo. La verdad que el Spotaku, hacer el evento o Spotaku Squad, que son estas grabaciones que hacemos, se encierra todo en que es un trabajo. Nos directimos y todo, pero es una gran responsabilidad tener en medio o estar representando a lo que es una marca, por decirlo así. Y, sobre todo, que tenemos el compromiso de entregar con calidad, tanto entre lo que podamos, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, o sea, esto es por amor al arte, al final de cuentas. Muchas de las cosas que hacemos, no hay patrocinadores todavía. Por ahí, si alguien nos escucha, algún Panini México, algún Crunchyroll, Netflix, algún día, se vale soñar. Realmente todo esto lo hacemos por amor. O sea, muchos de los miembros, unos dibujan, otros hacen reportaje, otros miembros del equipo ponen lo que es los videos, el audio. Y entre todos vamos aprendiendo. Entonces, la idea es aportar mucho. Así es, así es. Este, Dan, ¿tú qué es lo que aportarías a esta situación de cómo ser parte de ExpoTakuTV y el ExpoTakuSquad? Así es. No, pues, ahora sí que nada más agregarle con respecto por, como hace unos días, bueno, creo que a 15 días prácticamente se hizo el unboxing de Final Fantasy. De hecho, aquí, por aquí lo tengo. Enséñale, enséñale otra vez. Nos emocionemos. Ándale. Ay, el próximo te lo, ¿eh? Ahí en esa parte, en ese unboxing que hicimos, vaya, esperan, me tocó asistirle un poco en los controles y él en la parte del videojuego. Y entonces estuvimos viendo como que una parte en vivo en lo que jugaba y en otra parte en vivo en lo que hablaba de lo que era la historia del Final Fantasy. Y estuvo divertido, o sea, realmente ser parte de ExpoTakuSquad es un crecimiento, al menos para mí personal, porque aprendemos de todo un poco. Y lo que no, pues, ahí vamos cayendo ahorita. Por ejemplo, vieron que tuve problemas para conectarme, el audio, el micro. Sí, ya saben, de repente hablan, les dice uno, lo hacen, ellos hablan. También, no sé, Lita, que ahorita le toca estar en lo que es detrás de cámaras. Hace ahorita el trabajo del oráculo. Ah, un saludo al oráculo y a Pau, que la verdad no han podido asistir ahorita, les ha fallado el internet. Y para ellos, ya me imagino que eso sí es totalmente caótico, que trabajan con el internet realmente. Entonces, ahorita Lita está haciendo, pues, claveses de oráculo, ¿no, Lita? ¿Cómo te va en esa experiencia ahorita? No, bueno, es una locura, definitivamente el oráculo hace muchísimo, porque esto es una locura. Controlar a todos los conductores, sobre todo. ¡Qué es horrible! ¡No hay tren! Controlar a los conductores, eso es lo difícil, fíjate. Son buenos traviesos. Pero la verdad no es divertido, si tratamos de hacer esto por ustedes, ¿no? Entonces, cualquier sugerencia que tengan aquí en la página Spotaku TV, pueden enviarlas en un inbox, en un privado. Y también las ideas, por ejemplo, ahorita Moy, que va a hacer su en vivo, y quiere que lo empecemos a ver, pues, igual nos da las horas y la fecha, y empezamos nosotros a seguirlo. Y, pues, eso sería prácticamente, para ustedes, o sea, el consejo sería mantenerse siempre, ¿cómo se llama?, en contacto con lo que es Spotaku TV. Así es. Ese prácticamente. Eso sí. Bueno, y lo que se conecta, Dan. Ya se cayó. Lo que se conecta, Dan. Que va y viene. Ahí está, no sé qué pasó. Ya estamos de regreso. Mucha emoción por el Final Fantasy. Bueno, pues sí, como, ajá, el unboxing, que se realizó por primera vez, y que no sea la única, pues, así hay muchas maneras de hacer como un reportaje, ya habíamos comentado que puede ser, este, en general, cultural, ya sea para, pues, para Spotaku TV, y también para algunos fans, o sea, ya sea de alguna serie, alguna, ajá, o una, o un manga, o un cómic, etcétera. Entonces, igual, como dices, tú, van haciendo, lo comentábamos en los programas pasados, de los pininos, ¿no? Y, pero al final, todo esto es amor, el amor al arte. Sí, no, aquí no ganamos dinero. No, todavía no, por eso trabajamos. Por eso tenemos nuestro trabajo en casa. Así es. Y bueno, y de todas formas, igual les agradecemos muchísimo a, pues, ya somos más de, un poquito más de dos mil. Ah, sí. De dos mil ya. Spotaku TV. De Spotaku TV, y ahora sí que, pues, parecía, cuando iniciamos, ¿no? Cuando apenas ni llegábamos ni a cien. Llevamos ya el año, primero, Dios, lo acabamos de cumplir. El año pasado celebramos nuestro primer aniversario en diciembre. Aniversario. El primer añito. Ya pronto, pues, estaremos celebrando más con ustedes, bueno, así que poco a poco. Terminando la pandemia hay que hacer fiesta, para empezar y para acabar, ya. Sí. Yo creo que terminando cuarentena hay que hacer una fiesta. Eso es lo que ya digo. Yo apoyo esa emoción, yo apoyo esa emoción. Terminando esta cuarentena, una fiesta, la verdad que no hace falta. Ya no hace falta. Tengo que estrujar telitas. Sí, fiesta. Bueno, chicos, pero bueno, ahora sí, ¿qué les parece? Vamos con otro videíto. Ahora es de nuestro amigo David, que ya saben que ahora hace sus máscaras. Sí, las máscaras las está haciendo, se la ha pasado haciendo máscaras bien padres. Por ahí nos enseña una o dos de sus máscaras, y la verdad que nos cuenta que ha estado haciendo en esta cuarentena. Entonces, vamos a ver el videíto y regresamos en un pequeñísimo momento. ¡Momentadito! Hemos hecho un limpiado de casa, y me vamos a estar acostumbrando, y yo haciendo máscaras de papel. ¡Tiri, tiri, 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 tiri! Sí. Como le traigo de máscar... ¡Salgo de cuadro! Exacto. Esperando. ¡Sí! Saludos y quédense en casa. ¡Cállate! Saludos y quédense en casa. La cuarentena, hemos hecho un limpiado de casa, y me vamos a estar acostumbrando, y yo haciendo más cubrebocas de papel, como el que traigo aquí. Sí. Como le traigo de máscaras de friki plaza. Pues aquí, esperando. Que todo esto termine. Saludos y quédense en casa. ¡Y no avisa! O sea, yo aquí voy picándome la nariz y no avisa. ¡Ándale! O sea, más en vivo no puede ser. ¿Dónde va a quedar mi buen hombre? ¡Ándale! No, esta cuarentena va a destapar. ¡Me va a destapar! Bueno. Lo sé. ¡No, esta cuarentena! Andaba de visita Algo lejos Andale Querían hacerlo caldo Estoy pensando en comida Acá te tengo guardado unas galletitas Galletas Yo quiero galletas No pueden comer galletas si no me invitan Es pa' la fiesta Aguántate Es pa' la fiesta de regreso Pero bueno chicos Agregado de los mangas Igual De las colecciones Igual pues retomado varios Por ejemplo tengo el título De los cambas Precisamente ahorita en la contingencia Logré terminar ya la serie animada La verdad está increíble Yo no sé por qué no tuvo éxito Y pues nada más se quedó en 26 capítulos Entonces Y la verdad La realidad del manga dura bastante Son más de 20 20 volúmenes Y el chiste que me quedé yo En el En el tomo 10 Y precisamente Ahorita pues La editorial Panini Está dando descuentos Entonces sí me he tratado de animar yo De conseguir colecciones como esa Ahora sí que la que sigue del 11 en hacia adelante Y pues es un ejemplo Y hay otros ejemplos que tengo así De mangas retrasados Que lo quiero volver otra vez a retomar En cuanto a la lectura Para darle seguimiento Aprovechando igual Para darle seguimiento Y pues igual Para completar la colección Porque ya muchos Como este caso de los cambas Pues ya terminó Y entonces Si quiero saber Este verdadero final Y no Me agradece la emoción Pura serie Y la verdad me quedó mucho Con la emoción Me encantó muchísimo De hecho Igual también Volví a ver La saga de Hades Con la generación de Ella y los demás Igual En los estábios de Disney Por cierto Este Sí en las mañanas Pero Comercialote Lo he visto muy poco a poco Pero ahorita ya la vi toda Ya la vi casi prácticamente Dos veces seguidas Y sí la verdad Está increíble Y me gustan muchísimo Algunos detalles Que hablan de los cambas Como en la parte Cuando llega a Hades Digo ya no es spoiler Ya son desde años Pero sin duda alguna Me sorprende Cuando Andes Este Le lanza el primer meteoro Pues recibe el meteoro De Pegaso El Pegaso que nosotros conocemos Y agarra y dice Él Ay este ya lo conozco Dices tú Y dices tú ¿De dónde o cómo? Y ya cuando me dices tú Bueno ves los cambas Entonces Como que dices ahí Como que es un Similar ahí Y del meteorazo Y dices tú Ah wow O sea Me gustó como hicieron Este Este como se dice Se encaje prácticamente Esa conexión Entre una y otra Y Ándale Y ahora sí que para Pues así que A los fans de los caballeros Del zodiaco No será fan No, no es fan No, no, para nada No, no crean eso No, no, ¿dónde crees? Oye Dan Nos estaba preguntando Moi Que cuál es tu Facebook Ajá Mi Facebook Es el de Danny Belmont De hecho Igual Ya le di like A tu El de Darkness Algo de Darkness Me imagino tu página Ya igual le di like Voy a tener página Sí Ajá Ahora sí que si lo quieren seguir No, síganlo Síganlo Ahora sí que Sin duda alguna Los Spotaku Y Spotaku TV Pues siempre siguen Yo creo que siguen Siguiendo llevando El mismo Este Slogan Porque al final Son hermanitos El de fans para fans Y siempre apoyar El talento local No importa como sea Tanto chiquito Como sea grande No importa Pero es que sí se empieza De chiquito Claro Sí Todo empieza en chiquito Pero Así es Ándale Me gusta Es el de compartir Como este Spotaku TV Iniciamos Iniciamos de hecho En aquel tiempo Hace dos Dos este Programas Que hablábamos Sobre el inicio De Spotaku TV Hace un año Solamente éramos Dos conductores En aquel tiempo Además era chino yo Después se unió Lita Después a los meses Se unió Dan Después Euro y Pau Ah Yo fui el último Sí Primero se unieron Pau y Euro A la A las transmisiones Y a lo último Se unió Dan Sí es cierto Ya se unieron Dan A lo último Para aportar Lado Gainer La gente Ya que no he podido Salir de la casa Ya soy la única Que no salgo De esta casa Este He empezado a jugar En línea Ya había empezado A jugar Lo que es Calabozo Y Dragones Y ahorita lo empecé A jugar Tu 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 Vía en línea Con reuniones Por Zoom Creo que se llama Esa aplicación Sí Y es así como Un cuarto Donde estamos Bueno un cuarto Diría yo No no es un cuarto Es como Unas videoconferencias Eso es Unas videoconferencias Y estamos ahí Todos reunidos Y en lo que he estado Avanzando con ellos Poco a poco Digo es que no siempre Nos podemos conectar Ya este He avanzado En mis personajes Y ya soy una ogra Una semiogra ¡Azú! ¡Esa! Ya se proyectó Bien poderosa Bien poderosa Para que veas O sea ¡Esa te mata De un uno! ¿Cuál uno? Mira a Migako Mira a Migako Seisman Pego duro ¡Ay! Digo para los que Más o menos Entienden un poquito De lo que es Este Calabozo y Dragones Esta ogra Pega duro Y bien duro Y bueno La verdad Me ha gustado mucho Este tipo De distracciones También en cuarentena Porque esto Me ha motivado Un poquito A estar más En contacto Con la gente Ya no solamente En encerrarme En lo que es La puro manga Aquí en mi cuarto O en el despacho Sino también Ahora convivir Con ellos A través de esta parte Tecnológica Que es el Zoom Que también A veces hago Mi desastre ¿Sabes? Porque se me desconecta El micro Yo no ando Igual No Tú desastre No Y cuando tiro el dado Se me va de lado Bueno Pero me han tenido Paciencia La verdad Y ahora sí Que si me permiten Hacer el comercial Yo juego Allá con unos chicos El club Se llama Tira tu iniciativa Ellos igual Tienen su página Así se llama Tira tu iniciativa Y así se reúnen Prácticamente Hacen muchas campañas Entonces igual Para los que quieran Distraerse un poquito más Este pues la verdad No tiene nada de inversión Solamente bajar Tu aplicación Zoom Y conectarte con ellos Y ellos prácticamente Te proporcionan El material Y mucho del material Está en línea Me han pasado páginas Donde puedes leer los manuales De jugadores Manual de monstruos Y todo Yo ahorita Porque me encanta leer Y conseguí los manuales Ya antes de que pasara Esta contingencia Y pues ahora me he dado Más tiempo De realmente leerlo Y la verdad Está tan padre El que más me ha gustado Hasta ahorita Es el manual de monstruos Que te se los voy a enseñar A la mecha Un pequeñito Manual de monstruos Pequeñito El monstruario Sí, el monstruario Algo chiquitito ¿Verdad? O sea algo Sí, súper chiquito Pequeño nada más Para iniciar Tigo tú Con lo básico De los monstruos Realmente no gran cosa ¿Verdad? Ah, mira De hecho Caí en la página En este Este fue lo que nos enfrentamos La última vez Estábamos en unos calabozos Y este querido Ojudo Que se llama contemplador ¿Ok? Te lanzaba hechizos Y te dejaba paralizado O sea que Y fue difícil Realmente Habían como tres o cuatro Y tuvimos Lo hace que entre varios Nos tuvimos que matar Pero fue bueno Fue bueno La verdad que al final Se le puso unas trampas ahí Y alguien tiró una magia No recuerdo quién fue Pero fue bueno Los ayudó bastante Yo nada más Me dedicaba a tirar porras La verdad que en magia no tiro Tiro pura hachazos Que es lo que yo uso ¿Qué es lo que yo uso? Y bueno la verdad Eso es lo que a mí me gusta Lanzarlo de puñetazos No pues sí Oye este Dani fíjate que dice Moyes El problema que Es que los canvas No es canónico ¡Ah! No no es canon No no es canon Pero son detalles Que le agregaron Entonces Son buenos pues O sea como dije yo Como para fan Porque son ¿Qué? 200 años que Hace el renacimiento De Hades Y se preparan Para la batalla Entonces sí Yo sé que no es canon Pero sin duda Algunos son detalles No sé si son del anime O del manga Nada más Para darle emoción Te digo porque no he terminado El manga Pero sin duda alguna El anime me gustó muchísimo Y pues ahora sí Que está muy padre De hecho igual Hay un comentario De los otros dioses Lo que es Tanatos E Hibnos Porque en la primera En la primera parte De los canvas Encierran a Tanatos Y en la versión De ese Y los demás Logran vencer a los dos Y Hibnos le dice Oye ten cuidado Esto es diferente A los que nos enfrentamos Le dice O sea entonces Son detalles Pues nada más No aún así Como que es parte De la historia Como dice el canon Ah y más dice Dice igual Los canvas Te explican Por qué siempre El Pegaso Protege a Atena Siempre Ah ahí está Esos son los detalles Que comento pues Sí ciertamente Vendría siendo Como un extra ¿No? De la serie original En realidad Así como que Más profundidad Ah exactamente Como que aprovechando Que hicieron una precuela Prácticamente Entonces como que dices tú Ah esos detallitos Que me quedaron Ahí volando En mi serie Ocho entera Este pues ahora sí Que vamos a mejorarlo En este aspecto Vamos a contestar Las preguntas Exactamente Porque cuando salió La de Hades Yo me imagino Que no Cuando mencionó Hades del golpe Que dijo Ay este ya lo conozco O sea ¿De dónde es esto? Si no existe nada más ¿No? Pues sí chicos Ahí se contesta Ahí ya contestaron Por ahí sus comentarios Y este Y bueno ¿Qué les parece? Si otro de los videos Que nos mandaron Fue una de las chicas Que realmente yo admiro mucho Ella es una potterhead Total y completamente Es nuestra amiga Lau Que la verdad Bueno ella está en Cárdenas Y les quiero comentar Si ustedes se enteran de algo La siguen o algo Ella está haciendo comida Y hace unas comidas No bueno el otro día Mandó una foto De unas mojarras fritas Que le digo Que le digo Me estás torturando No manda por Uber Eats No Pero tengo que estar Hasta cárdenas Con cárdenas Con cárdenas Y así de No le digo Me torturas Y luego también Son unas enchiladas Tan ricas Que no bueno Como que ya sabemos Que va a poner la comida Para la fiesta Ya sabemos Lau va a poner la comida Para la fiesta Si fue Pues si Entonces ella nos mandó Su video Pon video Pon video Pues ahorita Veamos el video Y regresamos En un santiamén Acuérdense Que no digan nada chicos Ahorita venimos En Expatacu TV Corre Lalita Hola que tal Mi nombre es Lau Yo sé que quizás Muchos no me conocen Pero sé que tenemos Algo en común Y desafortunadamente Es esta cuarentena Debido al COVID 2019 Yo sé que es Frustrante Yo sé que es estresante Estar en casa Y ya ni siquiera Saber qué hacer Pero realmente Es la única manera En la que podemos Contribuir A que eso se termine Y que ese sentimiento Ese sentido De libertad Que teníamos Vuelva Desde abrazar A tu mejor amigo A tu familiar Ir al cine Todas esas cosas Que solíamos hacer Vuelvan Pero pues hay que Quedarse en casa Yo aquí Me la paso Escuchando música Dibujando Hice mi pared Igual Creo que varios Ya lo vieron Pero de verdad Mucho ánimo Mucha fuerza Cuídense mucho Y nos estamos viendo Ahí en las Expotacus Cuídense Un abrazo Y hasta pronto Ya regresamos Aquí estamos en Expotacu TV Sí, yo aquí jugando un rato Perdón por las transiciones Tan malas De una pantalla a otra Pero ya les dije Yo no soy el oráculo Pero ahí vamos Ahí vamos Claro Venga Yo presumiendo Estaba yo presumiendo Mi cajita Yo vio Ah sí La que nuestro amigo Alejandro Animex Te regaló Y a mí No me dio Esa Yo la pedí antes Esta cajita Esta cajita Y sirve Porque aquí guardo Mis daditos Ándale Para eso Para eso Me sirve O sea Tiene un buen uso Para algo era Colaboró con la causa Claro No pues sí Ahí estuvo nuestra amiga Lau Que ya les digo Ella es una potterhead Total y completamente He estado platicando Mucho con ella Es una niña Muy linda La verdad que en esta Esta Una de las cosas positivas De esta situación Es que he estado en contacto Con muchos de los chicos Que a veces me pongo a platicar Cómo estás Qué has hecho Cómo te ha ido Y la verdad que ella es una niña Ha descubierto Que es una O sea Si yo ya la tenía estima La verdad que ahorita Le tengo muchísima más estima Porque además déjenme decirles Que ella es enfermera Entonces Sí Y entonces la verdad que Se la está rifando Entre que de repente Le toca ir A veces no Ahorita no ha podido ir Porque la tiene Como es de la UJAT Todavía están creo que En servicio social O algo así Ya ven que no están yendo Los chicos Todavía están como que en curso Bueno de hecho De hecho este Creo que ninguno Están tomando por línea Las clases Así es Creo que David había comentado Eso igual Que estaba tomando En línea Los de la UJAT Están tomando sus cursos En línea Así es Entonces Pero ella Pues estuvo al principio Entonces de que los mandaran A su casa Ella estuvo al principio En esta situación Y la verdad es que sí Este Se la rifan Los chavos de medicina Los de enfermería Los doctores Los que están al frente La verdad que Mis respetos Y te digo Ella es una niña Que le pone todo el entusiasmo Que da toda la vibra Que Está haciéndole la comida Que No se detiene Vaya No se ha dejado caer En esta situación La verdad que Igual No Este Eso es otro punto O sea No necesito Tienes que ser del ámbito Videojugador Gamer Otaku Lo que estamos diciendo en general Igual puede ser una comida No sé Ya voy a subir yo también Mi video De cuando hago mi sandwich Por un momento Me voy al trabajo Como hace un sandwich Como hacer un sandwich Así se hace un sandwich Se pone el pan Digo Si por ahí Si por ahí Se hicieron famosos Por unas Unas venditas enfrijoladas Las venditas enfrijoladas De Anaí Oigan Pues manden saluditos Porque Ella nos está viendo Por aquí Misuki Nos está viendo Harley Nos está viendo Jordan Andrés Dice que la cuarentena Otra que estaba yo mirando Que se la está pasando Muy productiva En esta cuarentena Es Harley Ella ha estado haciendo Bastantes cosplay La ha estado Remasterizando Sacando nuevas ideas Y la verdad Yo creo que nos va a sorprender Muy pronto Toda esta cuarentena Va a ser bastante Es cosplay Yo creo que va a ser falta Evento O salidas Para donde estrenar Todos los que está terminando La verdad Ya estamos Haciendo ansiosos Para ver Los que pronto Va a sacar a la luz Ahí anda haciendo Varios spoilers En su página Ahí nos va a tener Sorpresas Próximamente Yo creo que sí Si la verdad Que este Pues todos De alguna manera Como les decía Hay días Al principio Les comentaba A los chicos Que hay días En los que yo me siento Muy bien Muy alegre Y disfruto Ver las series Y hago esto Pero hay días Que la verdad Si te pega Estar encerrado Si te pega De una u otra manera En el ánimo Porque pues no es lo mismo Que te quedes un día en casa Viendo series A que de repente Todos los días Estés obligado A estar en tu casa O sea No es la misma sensación ¿No? Y es la rutina De cada quien Al final de cuentas Está pasando Pero la idea Es aprender de todo O sea Al final de cuentas Esto nos va a ayudar Mucho a todos A conocernos Ya sea En lo personal O como tú Lita En tu caso dijiste Te sirvió Para conocer a más A más personas A través de las redes sociales O sea Este tiempo de cuarentena La verdad Este No estamos Que al total Aislados Yo quiero verlo así O sea Totalmente aislados No estamos Quizá no estamos De cerca Ya no puedo Abrazar a Lita Ni hacerle Ni estrujarla Por ejemplo De las ganas Que tengo de agarrarla Ahorita No puedo Me la estoy guardando De las ganas Pero este Pero la verdad Seguimos en contacto Y uno de esto Es a través de estos medios ¿No? De hacer videos De escribir Redactar Subir fotos Del día a día Que estás haciendo La verdad Igual En lo que vamos viendo En las historias Del Facebook Y de las cosas Que nos mandaron Como los videos Que nos hicieron favor Ahora de mandarnos Pasa la cuarentena Nos hemos dado cuenta Y de conocerlos mejor ¿No? Y creo que eso ha sido La parte mucho más bonita Y rescatable De este encierro Al final de cuentas Así es Verán se va Y ahí vamos Oigan pues dice A ver Como el dicho ¿No? Como el dicho ¿Cuál dicho? No hay ningún mal Que por un bien no venga Ah Que no hay ningún mal Que por un bien no venga Exactamente Oigan pues dice Moy Dice ahorita He estado dibujando A Yugi y a Kaiba Y que este Que lo va a pasar eso Los dibujos ya terminados En su en vivo Que va a ser mañana A la una y media de la tarde Que no se nos olvide Y ya saluden a Raven Que ya se conectó Hola Raven Hola ¿Qué onda? Raven Ay espérame No me he contactado Me abandonaste Es ocho días No te la va a perdonar Ahí te la va a recordar Por siempre Sí Siempre le dije yo Sí Siempre le recuerdo Me dice que tiene Mala conexión Que el celular Nah Pretextos No no es cierto Que salga Busca señal ahí Sí ándale Que suba a la azotea Si al fin y al cabo Ya empezamos Este En la tardecita Los calores A ver Allá la van a ver La pobrecita Ya déjala Esa mujer allá arriba Dice Ve la señora Le hace mala cuarentena Y así salía a pasear A su techo Daniel Te la va a buscar Te la va a buscándome Que la buena honra De nuestra amiga Raven Queda en duda Qué bárbaro Ay no de veras Dice Michi Bonilla Uno aquí Que ya se cansó De comer huevo Con tortilla Tiesa Ay mira Bueno Que la haga tostada ¿Verdad? Dígan Pues sí Pues que ya no sea Si ya está tiesa La tortilla Pues que la haga tostada Y de huevito encima Ándale Hay que inventarle Hay que buscarle el modo Y nos dice Lo rescatable Es pasar tiempo Con nuestras familias Eso es muy cierto Ay sí La verdad que sí A mí me ha gustado Me ha gustado mucho También la cuarentena Porque he convivido Mucho con mi hija Mi Mi diseñera Quinceañera Y la he conocido más La verdad que Ese choque generacional Aunque a las dos Nos gusta ver anime Ella ve anime Muy diferente Al que yo veo Definitivo Y aún así Con eso que ve Pues he empezado A verlo yo Con ella Por ejemplo Ella ve ahorita Bueno yo sé Que hay muchos seguidores Por ejemplo De Yo-Yo Yo no soy seguidora De Yo-Yo Ahí sí Pero respeto mucho Yo-Yo Y más con ella Ella sí los sigue Y los ve Y algo que me ha llamado La atención Es que ella se pone A hacer las poses Y ya con ella Empiezo a ensayar Las poses de Yo-Yo También En un momento De esto Yo no sé Cómo voy a quedar Re criticada Porque tienen las poses Tan raras Las de Yo-Yo Digo sin criticarle A los seguidores De Yo-Yo ¿Verdad? Pero curiosas Diría yo curiosas Ok no raras Curiosas Muy estrafalarias Y con ellas Hacemos esa competencia A ver quién le hace Mejor las poses De Yo-Yo Y definitivamente Me ha ganado O sea Hay que ser contorsionista Para poder hacer Una pose de Yo-Yo bien Es para que no es yoga Y se burlaban De las Magical Girls De las Magical Girls Como Sailor Moon Ah sí Que quedaba rara Y alguna Yo-Yo Sí Yo-Yo se los lleva A ver Yo-Yo dice Si ya se pasaron Yo ya se pasó Oigan Que dice Reven Sería buena idea Reven dice Que no puede Pasear el celular Que porque no puede Solearse Ahí va con la sombrilla Dile Que lleves la sombrilla Reven Ya mi sol Total Ya estamos A la hora de los zombies Ay Dios mío chicos Son de lo peor Ya no me voy a juntar Con ustedes Yo Sí claro No es el de arriba Y tú Lita Cómo las estás Cómo las estás pasando Yo cómo las estoy pasando Pues mira Y ahora ya estás aprendiendo A hacer técnica ¿No? Estoy aprendiendo Bueno Pues me puse justamente A aprender esto De la computadora Para poder hacer Las transmisiones Que es algo En lo que me senté A estar revisando Cómo se maneja El sistema Porque no es así Como que Ay sí Nos conectamos Y ya eh O sea Cada letrita que ve Cada cuadro de las videos Todo eso Tiene su chiste El cómo acomodarlo El hacer las transiciones La verdad que Se respeta el trabajo Del oráculo Porque es un relajo El ponerse a acomodar El hacer El jalar El aprenderle La cámara Y todo Y detallar Los conductores Y luego eso De poner en cuerda Los conductores Es otro relajo Así es que Ahí la llevo Y bueno Entre otras cosas Ahí vamos Veo series en Netflix Este a veces Busco algo en Amazon Hay series ahí Muy buenas De hecho En tu página Ayer la otra vez Estuviste compartiéndonos Este Unas series de Ah no fue película De Yo leer Pero sin duda alguna Por leer los mangas Alcanzar A Hasta donde yo me quedé Pues Y sí Sí Y otra serie O qué Y otra de los Otra de las cosas Algunas manualidades Que como a mí me gusta Tejer en crochet Pues me estoy poniendo Con eso Y por ahí tengo Otras Y por ahí tengo Unas sorpresitas Que les voy a enseñar Pero ya más adelante Dejen que yo las termine De otra Otra en vivo Otra en vivo Otra en vivo Yo me quedé esperando Tu grito del balcón Ay pero no lo iba a grabar Si lo hice Déjenme decirles ¿Por qué no? ¿Por qué grito del balcón? El otro día Es un chita local Ya estaba yo histérica De estar encerrada Entonces lo que Lo puse en mi Facebook De que ya estaba yo Harta de estar encerrada Y este Y me dice Dan Pues salte y grita Efectivamente Salí a mi balcón Y grita Que ya estaba Harta Yo sí Nadie me contestó Eso fue lo peor ¿Qué pasó? De la otra Ese fue el problema Que nadie me contestó Pero es ¿Qué invitaste mal? Te habiste Benditado Milhouse ¿Ya viste? Ahí será el chiste Ah pues bueno Dice Ah ya dijo Ya dijo Lau Que ella se une a la fiesta Dice Pero que consta Que se hará la fiesta Así es que Lau dice Que ella va con la fiesta Y como le toca la comida Pues ya la hicimos Eh A ver Tocando comida Sí no Pero la verdad Que síganla Porque de repente Estuvo unas enchiladas Unas enmoladas Unas mojarras Fritas Claro Pero bueno Las vende Entonces Las vende Ella está vendiendo comida Para domicilio La que está chido Porque ya cuando estás encerrada No tienes ganas de cocinar Tampoco Bueno Más que encerrada Es calores La verdad que Ella se la dedica a estar en la cocina Y con estos calores Es doble aplauso Andale Es doble aplauso Y eso es cierto Prefiero lavar Tener que estar en la cocina Con estos calores Oigan Oigan Dice Moikel Ya está acostumbrado A este clima Yo no sé Cómo le hizo Porque yo no hay manera Yo nací aquí en Villa Rosario No hay manera Y no hay manera Que me haga acostumbrado Igual Yo lo odio Yo lo odio Y si te has dado cuenta Me huele el pelo Y es por mi ventilador Aquí que traigo Si no lo pudiera estar Acá tengo el ventilador Ah, ahí está Tú ya atrás Dice Aquí me huele el pelo Andale Dice Michi Bonilla Esta cuchimana en cuarentena Se la pasa haciendo tareas en Word Pero cuando veo tiempo Me pongo al corriente Con mis animes de emisión Uh-huh Está raro No desfraudar a la niña Claro No dejaré el trabajo Pero sin duda Alguna rata Una escapadita, ¿no? ¿Qué quieren que me grabe Gritando en el balcón? Dice River Ándale Ándale 10 likes y lo hago Ándale Si llegan a Si llegan a 50 seguidores En mi página Lo hago Te va a estar ahí Grábame, Michi Grábame Ay, Dios mío Oigan, chicos No se quedaban Hablando Hablando de lo de la cuarentena Tenemos otro videíto Que nos mandó ¡Video! Que nos mandó Nuestra amiga Mizuki Que es una gran cosplayer Y está súper padrísimo Su canal de TikTok también Por si no lo han visto Ajá ¿Eh? Ay, me falta Tito Gracias, gracias Mizuki Por los Que estuviste regalando Por tu tiempo Tu paciencia Pues porque Fueron como 50 imágenes Creo que un poquito más Yo creo, ¿verdad? Y varios quedaron pendientes Varios quedando pendientes Pero pues igual, ¿no? O sea, tengan paciencia Chao También Ahora sí que Bueno, valga la redundancia Llega a cansar Sí, la verdad que sí Entonces, este Bueno, vamos a pasar el videíto De Mizuki Y en un momento regresamos Chicos, ¿qué les parece? ¡Venga! Venga, entonces Nos regresamos en un momento Estamos en Expotaku TV TV Hola, soy yo Mizuki Cosplay Pues lo que hago en la cuarentena Es que hacer en mi casa Dormir Comer Y pues también Veo anime Me la paso jugando Ahorita en un momento Estoy haciendo un reto De Make You Aquí por Facebook Y pues Pues ya Es lo que hacemos Cuídense mucho No salgan de su casa Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima En Expotaku Bye Ya viste que estaba Que estaba medio cosplayada ¿Viste? Oye, qué padre Así que podemos Ahorita la verdad Se antoja con el tiempo Ya que tenemos Bastante tiempo Pues hacer cosplay Y mejorar Los maquillajes Y todo Pero a mí Con el calor A ver Me fastidia Estar con las pelucas Ahí sí Es mucho amor al arte Pero en esa parte De los calores Quizá no No me aguantaría Andar con la peluca De hecho Prefiero así Andar con Cabello de Leona Un buen rato Yo no me he metido Tendré que pensarlo dos veces Entonces Porque si no Se me voy a distraer Bastante Ya fue Apenas si puedo Con el Facebook Me voy a enajenar Con el TikTok La verdad Igual yo De por sí Con este Discord Me cuesta todavía Hablando de que Somos malísimos Para la tecnología Eso lo dejaré Las nuevas generaciones O sea Ya sabemos Que nos hace falta En Spotify Una persona Que maneje TikTok Ahí van los datos Ahí van los datos Andale Necesitamos sangre nueva Oye Oye Pero no los planes Que no seas tan 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 obvio Oigan chicos Es que andaré De Voldemort De Harry Potter Andale Hace rato Que les estaba yo Contando lo de Mizuki No tenía yo El micrófono prendido De repente Me falla algo De la otra Para contarle A los chavos Les decía que Mizuki hace Sus videos en TikTok Y además Se cosplaye ahí Y la verdad Que tienen que seguirla Porque está Muy chido Los videos de TikTok De Mizuki Ya se escucha Sí, ya se escucha Ya, ya se escucha Ya, sí Vamos a poner Atenta mejor A los comentarios Porque ya lo que tú no Se puso popularidad Precisamente ahorita En esta En esta época De la contingencia Ok Sí, la verdad Que sí Se ha puesto Muy en onda Lo del TikTok Es que está Muy entretenido Hay muchos chavitos Que critican Porque muchas personas Mayores Se han metido A esta A esta aplicación A esa plataforma Tiene una persona mayor Una persona mayor Me refiero a Es más gente De más de 25 Para arriba Pues La verdad Es que Es una aplicación Que yo siento Que te ayuda muchísimo A desestresarte Porque bailas Porque te entretienes Porque dices cosas Diferentes Porque haces lip sync Pero este Es muy padre Pues o sea No es algo Que tengas que lucirte Si no quieres Y el que te quiere ver Te ve Y el que no No te ve Y punto O sea Pero es una manera Yo siento que mucha gente Lo ha hecho Porque estás encerrado Necesitas expresarte Necesitas sacarlo Necesitas hacer algo Pues o sea Yo tengo mi cuenta De TikTok Pero la verdad Es que no me he puesto A hacer videos Porque el ánimo No me ha dado Ni para levantarme A hacer los TikTok Pues Oye no sería buena idea Así como nos enviaron Sus videos De cómo Tena hacer O un historial De los videos De TikTok ¿Qué te parece De los De hecho Es lo que Estaba yo pensando Ya que te adelantaste Igual Creo que ya tenemos Tema para el próximo sábado Estaría genial Que mandaran sus videos De TikTok Que compartan Sí, verdad Y obviamente Sí, pues Tener más seguidores Digo, si te gusta Como dices tú Si te quieres verlo adelante Y si no Pues también, ¿no? Que los que hacen TikTok Nos manden su cuenta Y algunos de sus videos Para que nosotros Los podamos descargar Y los pasamos En el próximo programa Eso estaría padrísimo Bueno Ya está quedando un programa Aceptan los demás Porque ahorita Ajá Porque ahorita Hablemos de la contingencia La verdad Está muy padre Genial Y le agradezco muchísimo De que están enviando Los videos ¿No? Compartiendo Entonces Fue una idea Que hicimos entre los votos Que usted vea Si no se dan cuenta Se vota Se vota por cada tema Cada sábado Tenemos una votación Entre los miembros De West Quad Y muchas de las ideas De los Se han sacado Las mismas peticiones Que nos hacen llegar Por los Por los simbólicos Y ahorita Esto del TikTok Bueno Que pedimos a ustedes Que nos envían Sus videos De cómo se están pasando En cuarentena Una red social Que Zotaku No ha llegado Es la de TikTok Precisamente Entonces Qué mejor forma De dar A conocer Esta nueva red social A través de los Que ya la tienen Que en este caso Son muchos De hecho Muchos cosplayers Tiene TikTok Sería una buena idea Invitarlos a ellos O a algunos Miembros Si tú manejas TikTok Que nos permitiera Hacer una entrevista De cómo es esta red Que es la diferencia Del TikTok Con el Twitter Con el Facebook Con las demás Redes sociales Porque esta interacción Entre que bailas Cantas Es muy diferente A la que se maneja Inclusive en Instagram Que son a veces Más fotos De hecho Son más publicaciones Entonces Es aquí más argumentado A videos Que son Al final de cuentas Este Que convives ¿No? Al final de cuentas Que he visto uno Que otro Es cierto Alita Que tú me has hecho Este Favor de enseñarme Tu red social Y si hay personas En que participan En dos videos Al mismo tiempo Así es Ya hay Ya hay una convivencia Entonces Esto es una Es una nueva tendencia Como dices tú Que los no tan jóvenes Desconocemos La verdad Y yo sí Toqué eso Pero que es interesante Al final de cuentas Vamos aprendiendo Y eso es lo que se trata De Jota QTV Y ir conociendo Más o poco De diferentes temas No nada más Hablamos de lo que es Ánimo Friki O sci-fi Hablamos también De temas actuales Al final de cuentas Esto de Cómo la pasas en cuarentena Es algo Pues que todos Estamos viviendo Al final de cuentas La verdad que sí Y este Y pues hay que hallarle Hay gente que se está Metiendo a la jardinería Hay gente que está Aprendiendo cosas nuevas Ah sí Maestro mío Está sembrando tomatitos Creo que Pau Feria y Euro Están con lo de las suculentas Echándole muchísimas ganas En ese aspecto No sé si Creo que por ahí anda En sus videos En sus videos Bueno en sus plataformas Han subido fotos Sí lo he visto Unas imágenes Y que han ofrecido Igual suculentas También Bueno desde antes No Pero como se vino La contingencia Pues ahora sí Que ni para atrás Ni para adelante La verdad que sí Pero sí Es una propuesta Interesante Así es Dice Max Dice que Mario Que se añeda Y Lalo Garza Tienen tiktok Y si es cierto Yo he visto sus tiktok Y están muy divertidos Bueno algunos Más que otros Saben también Quien tiene Es un actor De doblaje Que no es conocido Se llama Luis Huerta Pero tiene unos Unos videos de tiktok Tan divertidos Y tiene una voz Tan bonita Que no dudo Que va a llegar lejos Es más Por ahí vi un video De él Donde sale con Nuestro querido Homero Simpson Luz Luz Huerta Luis Huerta Así lo encuentro Luis Huerta No es el que No es la que Él hizo voz de Shaoran De la serie Clam De La verdad que no Ah ese es Urcás Ese es Urcás Ah Urcás Huerta Ah perdón No no Este chico Es joven Y creo que ha hecho Comerciales Y casi todavía No ha logrado Como que un personaje Llamativo Ah ok Pero No lo confundí Con Urcás Huerta Si no Pero la verdad Que tiene mucho futuro Deberían de seguirlo Por ahí Y checar sus tiktoks Porque tiene una voz Muy bonita Y seguro que en algún momento Va a llegar Va a llegar Sí de hecho De Mario Castañeda Lo compartieron por ahí Y pues una escena Padrísima Increíble Y que siempre Nos acordamos muchísimo Mi familia Y yo Cuando hace la Presta su voz Cuando el Grinch Está leyendo su agenda Buscando pretextos Para no ir a la fiesta Ajá Y dices tú Wow Parece que estoy viendo La película verdadera Con Jim Carrey Y obviamente con la voz Del señor Y entonces Y empieza ¿No? Y número uno Que es Número dos Aquello Y ah wow Comenzar conmigo mismo ¿No? Y esa no la cancelo Ándale Esa no la voy a cancelar Esa no la cancelar Ándale Y ya Ah Sí Y ya cuando dice Pero si paso El ejercicio acá Y allá Y se queda una hora Despacito Para lanzarme La locura Pues sí chicos Oigan por acá Nos pregunta Michi Bonilla Dice Disculpe pero ¿Qué va a suceder Con la convención? ¿Se va a realizar? Sí Sí la vamos a realizar Michi Hasta el momento Sí No nos ha habido No ha habido Pues este No se llama Ningún retrasos Ahorita los actores Han estado en pie todavía Realmente lo que estamos Esperando Es este Pues las condiciones Del estado Porque bueno Hay que ser realistas Lamentablemente Y me da un poco Vergüenza decirlo Pero Tabasco Está entre los primeros Lugares de más contacto Entonces Lo que es Todo lo que es La preparación en sí Por parte de nosotros De lo que es El conocimiento Del salón Los opositores La logística La logística Está Pues a eso No hay cambios No hay problema Pero Las condiciones del estado Estamos viendo que Hemos estado tratando De decirles Quédense en casa Quédense en casa Para que no Haga más Pero escuchamos Día a día Estamos pendientes Sobre todo De las noticias De los contagios Y crecen exponencialmente Se ha hecho más rápido Aquí en Tabasco Que en cualquier Tristemente sí Y Macuspana De hecho Fue uno de los municipios Que fue catalogado Como uno de los De mayor transmisión Y que además No acatan A nivel nacional No acatan Las medidas De seguridad Entonces Esto nos da Una gran referencia Digo Obviamente Ahorita No se van Ni siquiera Se están disparando Todavía los casos Pero si Macuspana Estuvo caminando Normal así Durante tanto tiempo Probablemente En una o dos semanas A lo mejor Se disparen aún más Los casos Por la falta De protección Así es Y de hecho Aquí lo único Esperan Que digan Que el Estado Realmente es el que va Que no van A permitir Entonces Aquí el detalle Sería Que los expositores Que vienen de fuera Y los invitados Que revenden Son del DF No van a dejarlos entrar Porque vamos a estar De hecho No sé si lo ha sabido Así que en cuarentena Así es Muchos de las salidas De Villahermosa Ya hay muchos filtros Para saber Si va Entras O por qué razón Va saliendo Precisamente Exacto Porque esta semana Fue el lunes Que dieron Fue el domingo Que dieron El gobernador Su mensaje De cómo iban a empezar A trabajar esta semana Entonces Desde lunes Empezaron a cerrar Como dices tú La salida Entonces Como dices Es algo preocupante Porque dices tú Bueno Si esto fue la primera semana Que va a esperar La segunda semana Y ya Bueno Ya para mayo Así es Nos da pena decirlo Pero realmente Ya De que estuvieran Los invitados O no tiempo O que no fuera El avión Que no aterrizara O el hotel Sino realmente Que el estado No permite ¿Por qué? Porque la misma gente No se guardó Los contagios muy altos O no lleva las medidas Las medidas Y la verdad Hemos superado Ninguno de nuestros vecinos Ni Veracruz Chiapas Ni Campeche Ni Quintana Roo No tienen tantos contagios Y es como que preocupante Decir por qué Exactamente Nada más Tabasco Está creciendo tan exponencialmente Comparados Lugares muy turísticos Que vendría siendo El DF Estado de México Donde hay más Más gente Por decirlo así Que había Más pobre población Pero bueno Como le comento Hay que esperar En el de cuentas Ya hemos dicho Que todos los boletos Tanto BIT Mitangre Y los generales Todos esos Quedan iguales Con los mismos beneficios Todo Depende que pase Sigue igual Ahora sí que Esperemos realmente Cómo Cómo sigue avanzando La situación Y pues esperemos que No llegue más gravedad De lo que ya está La verdad que sí En eso estamos Y bueno Este nos vamos A un pequeñísimo Corte De nuestras redes sociales Tenemos corte Tenemos un pequeño corte Para que no se aburren Los chavos de nosotros Hace muchos días No había Y este Y bueno Es un corte De nuestras De nuestras redes sociales Y ya regresamos Aquí en Expatacu TV Chicos Bye Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Porque ya quiero cenar No es conmigo Ya se cayó No, acá estoy Nos avisa ya Aquí estamos No, acá estamos Acá estoy Ahí está Estamos de vuelta Y estamos con ustedes Como de que no Exacto Pues fuera de cámaras Yo estaba Presumiendo Leí a Lita Que ahorita Estaba mirando Mi paquete De la temporada De Exile Sola completita Yo soy una gran fanática De lo retro Quizá porque yo lo viví De retro Sí señor Yo lo vi en la televisión Cuando estuvieron Pasándolo Yo lo vi Entonces Me gusta recordar Y pues ahorita En esta temporada Igual Aparte de anime Aparte de Ver manga Aparte de jugar Juegos calabozos Pues también Ando viendo Mis videos De los años Y me trae Más recuerdos Aún Porque Esta voz La voz La dobló Precisamente Fueron de los primeros Trabajos Que hizo Alfonso Obregón Que ya lo hemos tenido Como invitado En dos espotajes pasadas Dos ocasiones Dos ocasiones Claro que para mí Todavía es más hermoso Y claro Ya me firmó Mis videitos En mi cajita Ya me firmó Ya sí Ya la firmó Claro que para mí Es más Es nostálgico Escuchar La voz De Alfonso Obregón Y mientras veo Los ex ahí Eso era lo que Estaba yo hace rato Aquí presuniendo Fuera de cámaras Cuando me avisaron Pero aviso Ya llegamos Así de Uy Ya llegamos Así es Para los que no Ubican al señor Alfonso Obregón Creo que a estas alturas ya Pero bueno no importa Es la voz de también Oficial de Shrek En las cuatro películas Así es Bueno El redoblaje Cuando Vox Bonny El redoblaje De Vox Bonny Y bueno Y el mono Que a él Bueno Le ha dejado Porque tuvo una Popularidad impresionante Y él Dicho que Lo odia Pero bueno Es el Lo que le ha de comer El sensei Kakashi El sensei Kakashi Pero bueno El señor ya sabe Ya lo Que lo ha tenido La oportunidad de conocerlo Y verlo Ahora sí que Tú ves Lo escuchas su voz Y es real O sea Es casi Se le estás viendo Al Molder O al menos El maestro Kakashi Ajá Y curiosamente Porque todavía En Shrek Puede ser ogro Lo Lo cambia Pero sí Es que en el caso De Shrek Y lo que es Foss Molder Bueno Foss Molder no Dijo que no le gustara Habló de que no le gustaba El de Kakashi Sensei Porque Kakashi Es una persona O más bien Es un personaje Muy serio Y Alfonso Es todo Lo contrario Realmente Los que tuvieron La oportunidad De verlo Más En las convivencias VIP Se habrán dado cuenta Que es una persona Que lo ven grande Muy serio De repente saca Cada puntada Ahí en la plática Que tú dices Guau Que no se saca Tanta inventiva Entonces Kakashi Sensei Para él fue difícil Nos decía A doblar Ese personaje Porque tenía que guardar Mucha seriedad Como realmente Era puro relajo Don Alfonso Claro Y en cambio Lo que fue Shrek Lo que fue Este Cosbony Son más chistosos Inclusive les contaba Que aparte De los chistes De Shrek Muchos son de él Entonces Claro que casi Era su personalidad Ahí avanzando Con el personaje Y fueron un poco Más libres Mucho más libre En la personalidad En lo que se refiere Y pues sí Así estamos realmente Recordando Estos buenos tiempos Y los que van a venir También Igual Y también Otras cuestiones Que padrísimas De esta Bueno Un bien de esta Contingencia Es sin duda alguna Dígame Quién no Dice El mueble Lo voy a arreglar El próximo fin de semana Y ahí se va Y se va Y luego Ya vienen las vacaciones Ya viene Yo arreglé mi mueble Yo arreglé mi mueble Ahora resulta que Arreglé Al fin pude poner Mi póster Mis muebles De hecho Por ahí Estoy tratando De rescatar Mi Playstation 1 Pero bueno Aquí lo importante Y hablando De el trabajo Del señor Obregón Encontré Porque precisamente Igual de Expotaku El año pasado Veintisiete de octubre Que fue Pues estuvimos Sin nada Un señorón También El señor Octavio Roja Buenísima onda El señor Yo se lo comenté Y se los digo Aquí le digo La verdad Me arrepiento No lo traigo Mucho más Antes le dije yo Digo Porque ahorita Ya tiene sus achitaques Pero bueno Esas son cosas Que sucede Detrás de la expo Detrás de las cortinas Detrás de cortinas Sí El backstage Pero bueno Se nos hizo traerlo Fue muy padre Porque también llegó En el boom Otra serie Que igual Él no se imaginaba Que tuviera tanta popularidad Pero sin duda alguna Lo tenía Y lo tiene todavía Y pues ahora sí Que nos referimos A la serie De My Hero Academy La verdad Quien no Le cae bien Al señor Este Ahí está Al señor Este A All My La verdad No hay persona Que digas tú Ah Está chido Don S O sea Obviamente Es un superman Es un superman Nada más que aquí Lo contrario Es de que Él tiene cariño Siempre está sonriendo Ay sí Es súper lindo Pero bueno Exacto Sí En tanto sus dos versiones Como cuando está Sin poderes Delgadito A como cuando está Todo musculo Y bueno Arreglando las cosas Y encontré Mi juego de Mortal Kombat Lo tenía yo En una bolsa Con otro Otros artículos Pero aquí está Firmadito Porque hizo La voz de Scorpion De hecho Precisamente Mizuki Nombrándola Hizo el cosplay Y le quedó padrísimo Y le quedó padrísimo La verdad Fue genial Sus culpilentes Y todos El arma Entonces Igual le preguntó Porque me dijo Uy Es la voz de Scorpion Sí Yo tampoco sabía Le dije yo Pero ahí está Y se emocionó muchísimo Y le tomó foto Y bueno Pues aquí está Quizá no sale Scorpion En la portada Sale su contraparte Sub-Zero Pero bueno Lo importante es que Él hizo la voz Del personaje De uno de los principales De este juego Y bueno Está genial Y ya Para eso sirve La cuarentena Para encontrar Exacto Para encontrar cosas Arreglar cosas Acomodemos las cosas Todos esos Coster Que tienen De las expos pasadas Que por ahí están Ya los pueden acomodar Los en Mica No sé Ese cuarto Coster Que algún día Algún día Van a arreglar Ese cuarto Coster Algún día Tal vez arreglen Las cosas No sé Digo Se me ocurre ¿No? De esas cosas Una posibilidad No, sí Pero todo igual Hay que hacer la limpieza Por, bueno Primero que nada El polvo Pero lo que aquí Nos afecta muchísimo Es la humedad Lamentablemente Igual Tengo unos cómics Igual Y no solo Y no solo Conforme a las revistas El papel También Por ahí he visto Cosplayers Que han sufrido De lo mismo Sí Que se caen Exacto Se pelan Se escarapelan Como le decimos Nosotros Ya sea botas O ya Botas Cuero La imitación Cuero Sobre todo ¿Cómo se llamará El hombre ¿Cómo se llamará el hombre? ¿Tú? No, no me acuerdo No me acuerdo Es el con el que Por ejemplo Cuando compran A veces algo Sobre todo electrónico Viene un papel Se lo fan Unos hílidos Se lo fan Más o menos Ese papel Ese tipo de papel Lo venden en rollo Para la cocina Se usa para Guardar Las cosas También Esa es también Útil para guardar Que es el material Sobre todo Las armas Props que tengan Para protegerlos Contra la humedad Que aquí Acaba muy rápido Sí Al menos Yo ahorita Me daba la tarea De guardar Igual no se va A la extrema Porque luego Tienes el cuarto No lo tienes ventilado O sea De por si Hace calor Se encierra más El calor Y nos ha tocado Igual que a veces El plástico Ya se torció tantito O sea Tanto es el calor Que ya hasta lo aguó Ya se Tratabilló Sí Pero bueno Esas cosas de la cuarentena Que nos Que podemos aprovechar Aprovechar Y este Así es que sí Ah y también Importante Los que viven solos Pues bueno Ahora adelante A lavar trastos Y los que viven Con familia Comparten eso Ayuden a mamá Ayuden a papá Nostras Eso es toda una guerra Nunca acaba Nunca acaba Pero además ¿Sabes qué pasa? En mi casa Luego nadie quiere hacer El desayuno Todos aguantan el hambre Porque al que hace El desayuno Le toca limpiar Entonces nadie desayuna No, acá está al revés El que desayuna Se lava Se salva de la lavada No, no, no Así que aquí todos Queremos cocinar Sí, aquí todos Queremos cocinar Ya me imagino Pues bueno chicos Ya, ¿qué les parece? Sí, nos despedimos De este programa De ExpoTacu TV Por esta semanita Y pues ya saben Síganos en nuestras redes sociales Y este Todos tenemos Nuestras redes sociales Aparte de las de ExpoTacu Por supuesto que Esas de ley Ya tienes que estar siguiendo Así que Sí ¿Verdad? Y recuerden también Por el WhatsApp Nos tienen que estar Por ahí mandando mensajes Ahí vamos a estar avisando Algunas cositas También recuerden Que son los primeros Que se les avisa Así que estén pendientes En el WhatsApp No se olviden ¿El cuál es? El Ay, ¿por qué siempre Me lo preguntas a mí? Ay, te sale de memoria Bueno, lo que lo busca ahorita Es 99 El WhatsApp Treinta y dos Veintidós Veintis Treinta y cinco Ahí está Ya ven Yo soy buena Para los números Ahí lo tienes anotado No te hagas Me siento Estoy mirando Síganos en nuestras redes sociales De Nanami Igual Por cualquier cambio Aviso Ahí se va a anunciar Ahí se va a anunciar Nada más Obviamente Preguntas y respuestas Pues ya en el inbox Y ya precisamente Por este medio J.Q.TV Su medio Hermano También lo vamos a decir Las Takiyomi Por Takiyomi Lo vamos a decir Y bueno Para tener una Información Y no desbaratar Y caer en rumores Y de que Ay, acá Ay, allá No Sí, todo es allá Pero bueno Como les repetimos Hace rato que nos preguntaron La exposición En pie Cambio Aquí realmente Estamos Esperando Esperando las autoridades Las autoridades Que están diciendo Pero pues Esperemos Y sobre todo lo importante Y suena comercial Que todos igual cooperemos Y nos quedamos en casa Así es O sea La verdad Todo es De los primeros lugares Al pie nacional Hay que admitirlo Sin culpa De nosotros Que no Estamos De higiene De no salir De Lamentablemente Si Todo lo que nos Está pasando En la famosa Ahorita Queda Queda de alcohol Por ejemplo Todo ha sido El cierre De las calles El cierre De los supers A las 6 de la tarde También Sino parte Semana Medida Por nuestra culpa Porque no No hemos Hecho Cato Les comentamos Pie con el evento Y en la medida Que ayudemos Y apoyamos Así es Pues Tendremos evento Así es De ustedes También está En parte Que podamos Hacer el evento Lo antes posible Así es Que ayúdenos Mantenernos en su casa Para que podamos Vernos más pronto De lo que De lo que se piensa Sale chicas Entonces Cuídense mucho Por favor Síganos Si tienes video Y quieres aparecer En el próximo Si tienes tiktok Recuerda Mándanos tus videos Mándanos tu canal También Nosotros con mucho gusto Vamos a estarlos pasando ¿Por qué? Porque todos Tenemos que interactuar Porque este espacio De Xpotaco TV No es de nosotros Es de todos Así es Así es Los esperamos chicos Cuídense mucho Y estamos en contacto Síganos en nuestras redes Y ahí vamos a estar Platicando con ustedes El próximo sábado El próximo sábado Aquí estaremos Cuídense mucho Gracias Nos vemos Xpotaco TV No se lo olviden Dale like No se lo olviden Dar like y compartir Para seguir creciendo Este proyecto Quédense en casa De Xpotaco TV Ándale Hashtag Quédate en casa No puedo hacer luz A mano Porque estoy solo Agarrando el Se va a caer otra vez Así es Y bueno Pues no se diga más Igual hay muchas sorpresas Que todavía se van a hacer Por ahí Ya tengo Ah logré conseguir Ahora en la cuarentena Una Playstation Camera Voy a revivir el Twitch Y vamos a hacer ahí Streaming de videojuegos Ya que tenemos Twitch Nos vemos Bye Esto fue Xpotaco TV Xpotaco TV Xpotaco TV Xpotaco TV Y ya hay muchas sorpresas Y ya hay muchas sorpresas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.